Hola a todos, bienvenidos a Boom Monster. En el video de hoy, googlemos a este que puede adivinar este personaje en Poppy Play Team por piernas y emoji. Hemos preparado 25 preguntas y tienes 10 segundos para encontrar la respuesta. Nivel 1 ¿A qué personaje pertenece este emoji y esta pierna? Correcto, es Dog Day Monster. Nivel 2 ¿A quién crees que pertenece este emoji? Eres tan bueno, eso es Cagnum Monster. Nivel 3 Puedes encontrar el extraño. Bien, está aquí. Nivel 4 ¿En qué personaje te hacen pensar estas piernas y este emoji? Eres realmente bueno, es Niddy Spaddy. Nivel 5 ¿Puedes decirme en qué personaje te hace pensar este emoji? El esqueleto de la siesta es la respuesta correcta. Nivel 6 Puedes adivinar qué personaje se hace pensar este emoji. Nivel 7 El nombre de este monstruo es Frowny Fox. Puedes adivinar qué personaje se hace pensar este emoji. Nivel 7 ¿Puedes adivinar dónde están los personajes correctos? ¡Buenos ojos! ¡Ya está aquí! Nivel 8 ¿A qué personaje pertenece este emoji? ¡Correcto! ¡Es Riddle Rue! ¿Tienes algo interesante para mi colección? Nivel 9 ¿Qué personaje es este? ¡Muy bien! ¡Es Nightmare Hoogie Woogie! Nivel 10 Esqueleto Catnapo Nightmare Hoogie Woogie ¿Quién da más miedo? Por favor déjamelo saber en el comentario Nivel 11 Puedes adivinar qué personaje es este Correcto, es Mr. Lane Nivel 12 ¿A quién crees que pertenece este emoji? ¡Eres tan bueno! ¡Eso es Hoppy Hopscotch! Nivel 13 Puedes adivinar qué personaje es este ¡Correcto! ¡Es Baby Long Legs! ¡Puedes adivinar qué personaje es este! ¡Puedes adivinar qué personaje es este! ¡Puedes adivinar este personaje por estos emojis ¡Bravo! ¡La respuesta es Crafty Corn! ¡Puedes adivinar este personaje por estos emojis! ¡Correcto! ¡Es la señora Catnap! ¡Correcto! ¡Es la señora Catnap! ¡Catnap! ¡Está seguro que estará bien! ¡Nivel 16 ¿Qué voz de personaje es esta? ¡Exacto! ¡Es Boogie Bot! ¡Puedes adivinar esta pierna y adivinarte el personaje! ¡Love helps solve many problems! ¡I smell! ¡Correcto! ¡Es Bobby Berthook! ¡Love helps solve many problems! ¡I smell like roses! Nivel 18 Shock Therapy is all in me ¿En qué personaje te hacen pensar estas piernas y este emotivo? ¿En qué personaje te hacen pensar estas piernas y este emotivo? ¿Eres realmente bueno? ¡Soy Getty Draff! Shock Therapy is all in me Nivel 19 Entrecierra los ojos y adivina qué personaje es este! ¡Correcto! ¡Es Bronn! ¡Correcto! ¡Es Bronn! ¡Nivel 20! Emoji de la piedra de Miss Delight ¡Deberías haber visto su面o cuando se estuvo en él! ¿Puedes adivinar qué personaje es este? ¡Esto! Debe El nombre de este monstruo es Griffy Gensiers Hermano de la piedra de Miss Delight ¡Deberías haber visto su面o cuando se estuvo en él! ¡Ja! Hermano Nivel 21 ¿Emoji me hace pensar este personaje? ¿Puedes adivinar quién es? ¡Dios mío! ¡Soy Critiquin' Girls! Nivel 22 Intentas adivinar qué personaje es este Así es, es Thoughtful Tiki Tiki Nivel 23 Griffey Gingers o Thoughtful Tiki Tiki ¿Quién te gusta más? Por favor déjamelo saber en el comentario Nivel 24 Puedes adivinar qué personaje es este Correcto, es Kikin Chicken Nivel 25 Intentas adivinar qué personaje es este Correcto, es Bull Trap Es Smiling Critas I was shy at first Worried that I wouldn't Chau! ¡Gracia! Gracias por ver el video.